Juramentación del Ministro de Estado en el Despacho de Cultura, Señor Salvador Alejandro Jorge del Solar, Labarte. Juráis por la patria, por Dios y por estos santos evangelios, cumplir leal y fielmente la misión que os confío en el Despacho de Cultura. Sí, juro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!